El carísimo y criticado vestido de Clara Chía en boda de hermano de Yara Piqué a la relacionista pública le llovieron críticas en redes sociales por el atuendo que eligió para asistir a uno de los eventos más importantes para la familia Piqué. Clara Chía y Yara Piqué reaparecieron públicamente en la boda de Mar Piqué con María Valls el pasado viernes 23 de junio y acapararon los reflectores de la prensa del corazón español al salir de la ceremonia religiosa celebrada en la parroquia de San Vicente de Montal. Clara Chía usa vestido firmado por Victoria Beckham. Clara Chía asistió a la boda de su cuñado enfundada en un maxi vestido dorado que evoca el estilo minimalista de los 90 firmado por la diseñadora británica Victoria Beckham confeccionado en tejido de punto acanalado con tirantes finos y discreto cuello en B. El vestido dorado que usó la joven catalana de 24 años no se encuentra disponible en la tienda online oficial de la marca de Victoria Beckham pero está a la venta en plataformas multimarca con precios que rondan los 2.000 euros sin contar las rebajas. Clara Chía se decantó por la regla de menos es más de Carolina Herrera y complementó su estilismo con cadena y brazalete, gafas oscuras y sandalias translúcidas de metacrilato, luciendo su melena suelta y ondulada y un maquillaje con acabado natural. El criticado vestido declara Chía. La relacionista catalana fue criticada por los usuarios de redes sociales por usar un vestido simple y poco apropiado en la boda de su cuñado, pero lo que pocos saben es que se habría gastado alrededor de 2.000 euros en esa prenda firmada por la ex space girl. Vestida así, hago el desayuno por la mañana. Un vestido tan simple pero una boda de su cuñado. Va a la boda de su cuñado como yo voy a la playa. No tiene dinero para comprarse algo adecuado. Fueron algunas de las opiniones de los internautas. Clara Chía y Gerard Piqué lograron esquivar los reflectores de la prensa. Rosa, todas las miradas se fijaron en el vestido que la cuñada del novio eligió para el esperado evento y aunque acumuló críticas, solo cumplió con el objetivo de vestimenta apalabrado por los recién casados.